los precios de combustible, pero pues esta no es la única razón, Ecuador viene presentando una crisis política, social y económica que prácticamente es lo que también ha hecho que muchos sectores se unan a esta protesta, se habla también del inicio de una revocatoria contra este presidente conservador El Lazo y bueno, de otras situaciones preocupantes y queremos analizar realmente pues qué es lo que está pasando, por eso hemos invitado el día de hoy al profesor Francisco Montaguano, analista político, docente universitario a quien le agradecemos por atender nuestro llamado profesor, muchas gracias, buenos días Muchas gracias por la invitación, un buen día y saludos a toda su audiencia en Colombia saludos cordiales desde Quito Bueno profesor, lo dije en la introducción de la entrevista, una de las razones por las cuales se está manifestando el pueblo ecuatoriano y pues las comunidades indígenas tienen que ver con el asa del precio de combustible, pero esta no es la única razón que tienen para manifestarse para tener esta expresión social, hablemos un poco de la situación que está viviendo el país que además la academia, las universidades también se han pronunciado al respecto y al llamado de tener un diálogo pues con las partes, el gobierno y estas personas que se están protestando Así es, Sonia, buen día, como mencionaba estábamos, estamos atravesando un momento de conflictividad política fuerte en Ecuador, además que se ha agudizado con la detención y posteriormente la liberación con medidas alternativas del líder indígena el Unidas Diza esto ocurrió el día de ayer en horas de la noche en efecto, ha habido un pronunciamiento del sector académico, por ejemplo la Universidad Central, la primera universidad que existió en nuestro país ha demostrado su respaldo a los 10 puntos que plantea la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CUNAYE ellos tienen 10 puntos específicos que van en relación a la reducción del precio de los combustibles y el impedimento a que sigan subiendo, como usted bien mencionó solicitan una moratoria de mínimo un año y negociaciones a las deudas que están teniendo los campesinos el sector agrícola en nuestro país está complicado escuchaba ayer una entrevista de una líder indígena y nos comentaba que de lo que ellos sembraban y necesitaban hacer un préstamo para, por ejemplo, sembrar papas que como ella mencionó de 4.500 dólares ahora ellos tienen que invertir como 6.000 dólares y tienen que endeudarse y eso les está perjudicando ellos solicitan precios justos en productos como leche arroz, bananos, cebollas además que se reivindique y que se garantice los derechos laborales porque hay una hay una propuesta de reforma laboral que el Ejecutivo y el Gobierno de Lazo lo han planteado en su gobierno además tenemos una prórroga por ejemplo a la extracción minera ellos piden prórroga y una moratoria a algunos decretos que se están desarrollando y que promueven la explotación minera que ha generado algunos problemas en algunas regiones y algunas provincias de nuestro país el tema de los derechos colectivos la educación intercultural que ha sido afectada en los últimos dos gobiernos control de precios y por supuesto la inseguridad el Ecuador está atravesando un problema de inseguridad fuerte por las diferentes causas del desempleo además del tema del narcotráfico algunos carteles que ya está comprobado que están operando y ese es el inconveniente que tenemos hoy hablemos del presidente Guillermo Lazo que como usted lo dice profesor ha tenido que enfrentar muchas situaciones este año por ejemplo que se decretó ese estado de excepción por 60 días en tres provincias donde se registraban los mayores niveles de violencia a causa del narcotráfico que se ha derivado en crímenes en las masacres carcelarias porque esa situación carcelaria también ha sido noticia en los últimos meses allí en Ecuador lo que está pasando con la pobreza con la pobreza extrema allí esos índices económicos que pues que no dicen mucho acerca pues de lo que está pasando en cuanto al tema económico allí en su país profesor esa figura de Guillermo Lazo como se está viendo en este momento porque lo decía también al inicio se está pensando en una no solo en una revocatoria sino hay varias revocatorias que se quieren llevar a cabo en contra de él así es Sonia como usted menciona a ver primero tenemos un problema de liderazgo en el ejecutivo al presidente Lazo le ha costado generar políticas públicas desde sus diferentes gabinetes hablando en concreto por ejemplo el ministerio de agricultura ganadería y pesca que es el principal el ministerio de educación el ministerio de transporte en la actualidad según una encuesta del pasado mes la aprobación del presidente Guillermo Lazo está en el 30.82% tenemos algunos algunas cifras económicas que son preocupantes por ejemplo una pobreza extrema del 10.51% si esto es grave tenemos una tasa de trabajo infantil del 6.10% una tasa de empleo adecuado del 30.41% que ha complicado la situación económica y esto ha derivado no solo en la inseguridad sino también en un mal manejo un inadecuado manejo que ha producido solo en el gobierno de Guillermo Lazo tres masacres en los diferentes centros penitenciarios tanto en la penitenciaría del litoral en la ciudad de Guayaquil como en Turi en la ciudad de Cuenca y esto ha agravado ha agravado el el tema y el ambiente político y ha derivado en una solicitud de revocatoria del mandato que la anterior semana el presidente ha presentado varias cajas de documentación en el cual hace un descargo en el en el órgano competente electoral para demostrar que está cumpliendo con su agenda pero indudablemente indudablemente esta revocatoria del mandato responde a esta insatisfacción de varios sectores en Ecuador hablemos de por ejemplo el sector bananero el sector agricultor representado por los indígenas como lo lo he mencionado están los estudiantes del sector estudiantil tanto universitarios como colegiales están ahora y han plegado al paro y hoy en la mañana inclusive tenemos ya un pequeño sector de los transportistas que ha inhabilitado las vías norte y sur de la capital lo que complica aún más este tercer día de protestas profesor cordial saludo evidentemente cuando suceden estas cosas pues se suponen y digamos que tratamos de establecer pues esas demandas justas socialmente democráticamente cuando se presentan pero por lo general también pues tienen un digamos un trasfondo político en algunos países no estoy queriendo decir que el caso de Ecuador sea ese por eso le demando esto tendría que ver con algo del escenario político que vive Ecuador por esas presidenciales que hace pues algunos meses sucedieron allí cuando pues fue elegido presidente Guillermo Lazo dejando por atrás Andrés Arauz o esto realmente no tiene nada que ver con esas presidenciales con lo que ha sido pues el fenómeno Correa con lo que ha sido los últimos años del Ecuador y es evidentemente algo muy ciudadano muy de base en este caso con las comunidades indígenas muchas gracias por su pregunta bueno en efecto cuando el presidente Lazo en 2021 gana el balotaje frente a Andrés Arauz tiene una oposición marcada específica y recordábamos del día de ayer incluso algunos editoriales hacían alusión al voto nulo ideológico que llamó la Conalle a sus bases a ejercer el voto en ese momento entonces el presidente Lazo ha tenido la oposición marcada del movimiento indígena inclusive porque recordemos que el representante y el candidato del movimiento indígena fue Iaco Pérez y Iaco Pérez quedó en el tercer lugar incluso hubo una impugnación de otros como ustedes recordarán entonces este sector ha demostrado no solo que es un interlocutor clave dentro de la sociedad civil ecuatoriana y ha demostrado su posición al gobierno de Guillermo Lazo este sector es clave como menciono además representa a más del 10% de ecuatorianas y ecuatorianos a más de 20 nacionalidades indígenas para que nosotros tengamos una idea pero a más de eso hay un descontento ciudadano y esto es indudable que debemos mencionarlo hay un descontento ciudadano en el sentido de que como mencioné anteriormente al gobierno le ha costado tener una agenda pública clara poder responder a problemas como el desempleo la inseguridad la generación de empleo adecuado tenemos una grave cifra alrededor por ejemplo tenemos en la tasa de empleo adecuado el 30.41% es decir el 70% restante está en condiciones no adecuadas o no contempladas en un contrato específico lo que dificulta el panorama entonces desde mi perspectiva tenemos un sector ciudadano que está compuesto por indígenas y aparte de ello estudiantes algunos sindicatos de trabajo que también ha fregado el paro y esta es la situación en general si tiene una relación porque como mencionaba en la época de las elecciones los indígenas demostraron su oposición y llamaron al famoso voto nulo ideológico sin embargo en algunas provincias como por ejemplo Cachi Chimborazo Tunguragua donde se están teniendo estos focos de bloqueo de vías tienen un importante componente indígena y en varios de ellos el presidente Lazo ganó las elecciones profesor Montaguano queremos que que nos hable acerca de ese perfil de Leonidas Isa este indígena que fue arrestado el día de ayer que pues a través de un video se mostró cómo fue su arresto sin embargo pues ya una juez decidió dejarlo en libertad con ciertos condicionamientos pero hablemos un poco de él quién es él por qué lo arrestan obviamente pues es una de las personas protagonistas en medio de estas protestas pero por qué pues ha sido importante en los últimos días Leonidas Isa Muchas gracias por su pregunta bueno para ser concretos el día de ayer el líder indígena Leonidas Isa él digamos que es la cabeza es el máximo líder de la confederación de nacionales nacionalidades indígenas del Ecuador y el día de ayer pues fue detenido y en el en la audiencia que se desarrolló en horas de la noche a eso de las once horas de la noche para ser exactos se le acusó de un presunto delito de paralización de servicios en calidad de autor mediato que está contemplado en el artículo trescientos cuarenta y seis del código orgánico integral penal de nuestra ley nuestra reglamentación ecuatoriana entonces esta fue la principal acusación que luego en un inicio la jueza en un inicio la jueza declaró que iba a tener una prisión preventiva pero luego se abstuvo y procedió a dictar medidas alternativas en relación a él él es así ha sido protagonista igual en octubre dos mil diecinueve con el gobierno de Lenín Moreno ustedes recordarán que tuvimos una movilización de casi dos semanas en el dos mil diecinueve en el cual se solicitaba por ejemplo la derogatoria del decreto 883 igual que solicitaba la no el no aumento y el no ascenso del precio de los combustibles Leonidas Issa ha sido como siempre ha encabezado y ha procurado dirigir estas demandas del sector indígena contra las mineras contra contra el el maltrato ambiental el tema de los combustibles pero digamos que también es un líder polémico por decirlo en unos términos porque la asamblea nacional hace un par de meses a través de un proceso de amnistía que varios sectores lo declararon como ilegal le liberó de una carga por ejemplo de tráfico de tierras entonces esto a Leonidas Issa entonces esto complica un poco el panorama porque vemos que quizás esta lucha social que tenemos en las calles no puede ser del todo orgánica y también responde a ciertos intereses personales la CONAY en la Confederación de Nacionalidades Indígenas actualmente está atravesando también como por una fractura una fractura interna hay reclamo a los líderes que responden a una generación y ahora hay nuevos liderazgos indígenas que están siendo invisibilizados esto también ocurrió en octubre del 2019 y sobre todo tenemos una división Pachacútic tiene alrededor de si no estoy mal 60 escaños en la asamblea legislativa es decir Pachacútic tiene presencia que es el partido político indígena y han existido fracturas entonces esta descoordinación en el brazo indígena también ha complicado el panorama político de nuestro país profesor digamos teniendo en cuenta esto pues sería para nosotros muy valioso que usted evidentemente con el conocimiento y con la forma pedagógica y didáctica que dominan los docentes pues nos explicará digamos cómo es la configuración demográfica digamos cómo está la población en el Ecuador y cuál es evidentemente esa relación que hay entre estos grupos indígenas entre estas comunidades ancestrales con el resto digamos de los ecuatorianos digamos aquí en Colombia para poner un poco en contexto pues están ubicados digamos en ciertos departamentos o en regiones y tienen digamos una connotación legal constitucional distinta por ser evidentemente pues estos pueblos originarios tienen unas garantías constitucionales que a veces se cumplen a veces no pero tienen digamos un factor diferencial dentro de sus derechos como comunidades precisamente indígenas y a veces evidentemente pues esto genera unos roces genera digamos algunas dificultades también son muy preponderantes en el tema de la defensa del territorio de la defensa de sus derechos entonces no sé si si nos pudiese explicar insisto desde el punto de vista pedagógico cómo está y precisamente si se generan también pues esos choques tenía entendido que se han dado capturas de varios indígenas en el Ecuador esto por entre comillas una criminalización o una macartización de su actividad cívica social pues en torno evidentemente a lo que son sus derechos y a lo que son sus comunidades sí correcto muchas gracias para responder a su pregunta pues entonces me voy a delimitar un poco a las cifras tenemos 14 exactamente 14 nacionalidades indígenas reconocidas en nuestro país sí que bueno también tenemos pueblos no contactados por ejemplo en lo que es la Amazonía la configuración es la siguiente por ejemplo tenemos 7.3% de quichuas que habitan todo lo que es la Sierra Sur el 60.3% de estos quichuas además viven en 6 provincias de la Sierra Centro Norte que ya les voy a contar un poco cuáles son las provincias y tenemos un 8.3% de indígenas que habitan en la región de la costa dentro de lo que es la composición geográfica de nuestro país tenemos una una presencia indígena en provincias como Inbabura al norte que está un poco antes de Carchi que está limitando con el vecino país colombiano tenemos igual importante presencia indígena en la provincia de Cotopaxi con su capital Latacunga en Latacunga es donde se detuvo el día de ayer el día de ayer al líder indígena Leonidas Diza tenemos además importante presencia indígena en Tungurahua y en Chimborazo de las cifras que manejamos según el Instituto Nacional de Estadística Dicenso son el 7% exactamente de la población ecuatoriana pero como les comentaba es un importante interlocutor ¿a qué se dedica la población indígena? pues por supuesto que en su gran y amplia mayoría se dedica a la agricultura al cultivo de diferentes productos y por ejemplo también a la ganadería y a la extracción de leche dentro de nuestra constitución se respeta se respeta la legislación esto implica a que las comunidades indígenas tienen una no solo una cosmovisión sino también tienen una reglamentación paralela y esto ha sido reconocido dentro de la constitución del 2008 y esto también digamos que complica porque tenemos tenemos dos dos esferas que están legalmente reconocidas dentro de nuestra constitución y generan un conflicto y una tensión sobre todo por ejemplo cuando tenemos ajusticiamientos indígenas que están contemplados en nuestra ley eso como un breve marco dentro de lo que es lo legal y para responder su pregunta final no ha sido aún que no no tenemos aún una cifra exacta de líderes indígenas detenidos al día de ayer y al día de hoy solamente el líder indígena Leonidas Diza fue apresado el día de ayer y exacerbó las protestas pero otros líderes indígenas no han sido apresados todavía profesor ante ese panorama que usted nos cuenta ante esos inconvenientes que hay precisamente entre el presidente de Ecuador y la falta de no sé de diálogo o las inconformidades que hay con la confederación nacional de nacionalidades indígenas del Ecuador y también con más líderes indígenas cuál sería la posible salida que tiene Guillermo Lazo según lo que dice la confederación es que ellos lo que solicitan es que cumplan pues lo que él se había comprometido con ellos que creo que son 10 puntos pero pues hasta qué punto está dispuesto el presidente a cumplirles a llegar a un acuerdo y cuál sería esa salida que tiene Guillermo Lazo ante esta problemática muchas gracias por su pregunta a ver la única salida que nosotros vemos pues y que no queremos repetir además del escenario de octubre 2019 como ecuatorianos que como les comentaba fueron 13 días exactos de movilización la única salida es el diálogo y abrir estos canales para que el gobierno no sólo que puede escuchar las demandas del sector indígena sino también llegar a acuerdos no acuerdos que puedan resolver no sólo este conflicto político sino también la medida de políticas públicas como como mencionaba esto es grave y yo veo aquí una confusión el día de ayer hubo declaraciones de uno de sus consejeros Patricio Ordóñez y Patricio perdón Diego Ordóñez y Diego Ordóñez mencionaba que ellos están buscando el diálogo no con exactamente con los líderes indígenas sino con otros sectores por estas fracturas y estos inconvenientes internos que yo les contaba que existen en el movimiento pero no sé si esta es la estrategia adecuada porque siguen pasando los días y la exacerbación y la agudización de la violencia en las protestas como ustedes saben que por lo general tiende a ocurrir ustedes también han sido testigos lastimosamente de estas movilizaciones se exacerba y se desgasta estos canales de diálogo desde mi punto de vista desde mi punto de vista es importante mencionar y recordarle al gobierno que dentro de un régimen democrático es necesario escuchar al movimiento indígena que además tiene reclamos reclamos que son son compatibles con este sentir de la ciudadanía y además lastimosamente las cifras macro y microeconómicas pues hablan por sí solas entonces es adecuado que el presidente Guillermo Lazo a través del ejecutivo sus diferentes carteras sus asesores y el ministro de gobierno que curiosamente Francisco Jiménez de ayer no apareció y no ha dado declaraciones pues invite e insiste en estos canales de diálogo porque tenemos ya una paralización digamos que por ejemplo la capital Quito ya está bloqueada algunas provincias de igual manera y tenemos que insistir que el canal de diálogo para tener una democracia adecuada siempre tiene que reivindicarse y no desgastar estos canales bueno profesor ya para terminar yo quisiera preguntarle usted como analista político cómo se ve desde Ecuador lo que está pasando acá en Colombia con las campañas políticas esta segunda vuelta que se avecina acá en Colombia presidencial unas campañas que se han tornado de señalamientos más eso que de propuestas pero yo quisiera saber cómo se ve desde allá bueno primero pues le quiero comentar que nos llamó nos llamó la atención uno de los reportajes que sacó el diario Semana sobre las estrategias de campaña negativa como conocemos en comunicación política de Gustavo Petro y también cómo digamos este su líder Rodolfo este líder Rodolfo Hernández tiene además un tinte populista que se maneja además con TikTok que es una red social que ha dado muchos réditos incluso en la campaña acá de Ecuador comparando tenemos ciertas similitudes entonces sí nos ha llamado la atención que no sólo la polarización la polarización que existe en Colombia y esta ausencia de debate y esta ausencia de ideas eso me parece que es preocupante y responde a nivel regional a un desgaste del modelo democrático así lo vemos por ejemplo desde la academia vemos cómo hay este desgaste no sólo del régimen democrático sino de la democracia representativa ahí yo me pregunto hasta qué punto Gustavo Petro y Rodolfo Hernández están elevando realmente las demandas de la población colombiana vamos a ver qué sucede digamos que estadísticamente Gustavo Petro llegó a su techo y me parece que los dos candidatos están muy conscientes de que la clave era en la campaña cómo se desarrolla la campaña política vi con preocupación además estas revelaciones del candidato Petro me parece que su identidad relacionada al progresismo a la izquierda a su pasado guerrillero puede jugar también juega dentro de este imaginario de la estigmatización que puede existir incluso pero si en efecto la población colombiana se inclina al otro candidato pues responderá que no quiere ninguna relación con la guerrilla y con una violencia de décadas pasadas veremos qué sucede y sin lugar a dudas pues mis mejores deseos para que el día domingo en el día que ustedes acuden a las urnas pues sea una fiesta democrática y sobre todo se respete que las instituciones del estado la registraduría si no estoy mal es de nombre específico de su institución pues actúe dentro de la transparencia para que puedan tener unas elecciones en calma y sobre todo su próximo presidente goce de legitimidad bueno profesor francisco montaguano docente universitario politólogo le agradecemos por haber estado con nosotros por contarnos lo que está pasando ese panorama que se está viviendo en ecuador por estas protestas sociales muchas gracias y un feliz día muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un abrazo a toda la población colombiana los hermanos y hermanas colombianos un lindo país además y que tengan en el mejor de los sentidos pues unas buenas elecciones me parece que es adecuado además que acudan a las urnas para que como mencionaba su futuro presidente tenga legitimidad muchísimas gracias y un buen día saludos desde Quito muchas gracias profesor 8.38 minutos de la mañana situación de ecuador protestas sociales protestas que iniciaron con uno de los movimientos indígenas más grandes allí en este país contra pues esas políticas que ha implementado el gobierno del presidente conservador Guillermo Lazo estas protestas pues se han tornado violentas se han bloqueado carreteras en varias provincias y pues algo que con el que se inició una de las razones con las que se inició esta protesta estas manifestaciones fue la baja en los precios de combustibles pero hay otras cosas más que han hecho que esta bola de nieve poquito a poco se vaya agrandando una crisis económica preocupante la recuperación de los indicadores macroeconómicos no se ha mejorado en el mejoramiento del empleo ni en el nivel de los ecuatorianos en especial en el área rural según cifras a 2021 diciembre según el INEC cuatro de cada diez ecuatorianos del área rural son pobres dos de cada diez ecuatorianos están en extrema pobreza y esta situación se podría agravar por lo que está pasando internacionalmente y pues dicen también de esa política de gobierno apropiada que pues ha sido una falencia el tema de la educación pública también ha sido afectada por una sostenida reducción del presupuesto especialmente desde el año dos mil diecinueve los ingresos fiscales del primer trimestre del presente año se han incrementado en veintinueve por ciento con relación al año anterior debido a la recaudación de impuestos y el más alto precio del petróleo la excesiva austeridad en situaciones de alto desempleo y extrema pobreza dicen que es uno de los graves errores y todos estos pues son los puntos que están exigiendo pues los las las sectores sociales para que el gobierno los tenga en cuenta piden canalizar recursos a la obra pública la inversión en salud en educación y también pues la academia se ha unido y se ha ha expresado pues su intención también de generar un diálogo para que pues este tipo de manifestaciones o mejor esta crisis social que se presenta pues se acabe ocho cuarenta minutos de la mañana